¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 los lados de la misma no de la casa la profesora susa la introducción en la ciudad de cielo por el lato de la definición de los de la ciudad de finición en todo el sonro mojita no ame a metro no laptop que cortito ¿Puedo ver el video? la cara veterinary radiologist a visor a among x-rays their definition solo the x-rays camera bolsi exces a real magnetic radiation of high energy and short wavelength amra next again has an important picture this fellowship today who distook who who did discover x-ray and when it's a cool important the kothombra amy bolus number barbari the william conrad ron jane's at uh william comrade now our ron jen the ground jenna ron jent like on a k is playing top of all i can even x-rays were discovered in 8 november 1895 not 1985 and 22nd december 1895 is from my prothom java logical extraction here near the salam sheta chilo bera ron jenter hot it decoding finger of satay uh will slump try to recap your memory regarding that i let you know that the properties of x-rays and always remember that the if you have been asked that at least at least at least six important properties of x-rays then you must emphasize on you know the right side cannot be deflected by magnetic field penetrates all matter to some degree means differential penetrating power cause certain substances fluorescence can expose photo graphic emulsion can ionize atoms now have no charge no match this is similar with light rays you know travel at the speed of light are invisible this is uh different from light x-rays are visible cannot be failed travel in the straight line this is how the radio electromagnetic spectrum form from ionizing to non-ionizing or non-ionizing to ionizing radiation it has been shown this is very important to learn the wavelength of electromagnetic radiation you see in radio wave microwave infrared visible light ultraviolet rays diagnostic x-rays gamma rays you must remember it chronologically uh y 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 once you press the exposure button it goes up to 2700 degree centigrade example of cathode this is anode anode amy baleslam icon newton and will rotate korea are material anode formation edge on knowledge of material bavar korea that could turn is tungsten dania molybdenum graphite a globe ever korea i haven't yeti a catty material like a part of the journal bavar korea shop for my from akki material bavar korea now our shop glow akki roko meronoi focalisport key amy bulislam towards the surface of panel impacted by electrons data focalisport bolo chay among anode the rotation korea t3 000 and take a 10 000 revolution per minute poison to rotation korea along and no direct angula say it i rotatory head anode and orders angela society shot degree take a 20 degree from the very core a anode angel so i have a lot so i can have a production of the acceptable like it on it i'm 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 un poco lo que en todo lo que está grabando el tronco en top con tapas que vi contar el gráfico en todo el símbolo de floristos y uno no es el tronco sobre el tema droga la chica de la época de importancia de suficientemente la parte de la parte de la parte importante la voz nombrante a veron on extra my amon personal is a describe the mobile and fixed x-ray apparatus on my amanda are they describe the portable and mobile x-ray apparatus or describe the x-ray more portable and fixed x-ray unit with their usefulness in large and the small animals it'll conquer the question correct or the asm sam the visitable islam over show is a range of views of px a px a lack of a author was abena and a time is light sort of origin of the aslam because they come on as a toe 0.0 point 0.25 correct as available aslam so mother amy police islamy emails record emails recorder mode they could be interesting so we shall say so if an email is record jay better filter that was to take work on else our properties of x-ray so it is so that we can track on so we can track on the actual site so we can track on all we have a little it's a small group of people think about the fact that we're going to try to live this how we can track everyone while we have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit and we can track on the outline and improve our work and we can track on the actual el dinero también está conectado a la hora que no cost certain substancia de la bola hagas already as a terrible at this one I can eat a important basic radiation safety roles for diagnostic diagnostic extras a radiation safety roles to the mother don't have it he it I have seven seven of Alta sound as a layer to wish a biological effect night co-com it was a city among a city paid along a x-ray-z bishy on a glute at on a city scan upon a am I'm a creative issue y 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 de camada de kenia tarpura de la gatoria extra film sizes en la regular correcta size de la serba ira canta serba ira zanay tanoi shudan to a size glass of service ever for a 18 to 10 10 into 12 11 into 14 14 into 17 among seven into seventeen a film size glass of service ever right air viral can the film size as a nice atana a zone number like a mansion common film sizes used in bed near practice talking to my legway 8 into 10 inches 10 into 12 inches 12 into 14 inches 14 into 17 inches 17 into 17 into 17 inches seven into seven y en el señor por el tico real chas y en el marcelo double emulsion ari screener por vittigas a non-esquinaria skin film eta beta to basic loite contest media porano es el automa de contrast media what they contest media cable eyes a time porten por qué amazora con e el sujet con test que sense que retocona can't do radiográfic contrasts and really contest Q ontario concapto de dorka por ejemplo, el intestino, el urinary, el uretero, el estómago, el intestino, el intestino, el intestino es más o menos de la misma. Ahora, la densidad es más o menos similar. Entonces, como la densidad es más que el intestino. Entonces, la densidad es más o menos. No, sir. de orden and de que el chito de orden a mkishu de contraste porgo contestas enter caliote say the tissues with similar density or similar radiopasiti a teca pato cocore becker deca yama de rudy show contest media dura camera actors a negative contrast actor positive contest negative contrast renders the tissues more radio lucent monique x-ray pasaro beshi hovedo de tommy negative content to absorb active the positive or negative contrast sickle negative contrast positive contrast on a show I ever do take action to the a double contest will lie ¿Qué es lo que se puede hacer? Si la piel de la piel, hay un corazón para que no hay un corazón, si te ha desplazado, si te ha desplazado y no hay un corazón para que no hay un corazón. puede ver por la sada de la positiva contraste positive contraste canada de volando a contest media de compositiva negatividad cora city positive contraste the positive contraste la verdad para ti radio pick up a can to the double contest we have our coral talk on a positive contest to the sleeping quarry are back it a color say they space to talk about because a space occupying leishanta clear hoy is on a brush of on a k3 i'm a double contest property you tell them you tell them to tell them if the moniker ironized ironized of the barium sulfate power corolla are actors of others what are the methods of administration of contrast material it are important about the journal actors the india state boral are captured it to bade against normal flow they to get contact intertacal there is final canal a title among parental ivy intertacal equal parental over the blood stream is actually positive contrast isn't the developer is a close hello amra do the Gracias. 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 Para, en este aire. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sorry. Gracias. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.